Señora Presidenta, ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un poco de respeto, un respeto, señoría, al Gobierno de España. Se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.